La pelotita tengo que picando va Cuidado con cuidado porque es de cristal La pelotita tengo que picando está Rebota y rebota de aquí para allá Tengo otra pelotita que se arrastra allá Porque está muy pesadita, comió mucho pan Tienen tantos sueños que las tres se van A dormir un rato Tac, tic, tac, tic, tac Te amo, tic, tac, tic, tic, cac, tic, tac, tic ¡Gracias!